La líder de Caminando Juntos y ex de Vox, Macarena Olona, ha pasado este lunes por el programa Soundfields del Pobre de 12TV, conducido por Fernando Sepulcre, donde ha explicado algunos de los pilares de su programa electoral. Olona huye de las ideologías cerradas y asegura que aplicaría políticas de Partido Popular y de Partido Socialista dependiendo del momento. También ha explicado que, llegado el momento, respaldaría a cualquiera de los dos grandes partidos, dependiendo de las políticas que apliquen. Caminando Juntos es un proyecto transversal, con un marcado carácter y conciencia social. Nosotros tenemos una vicepresidencia derecha y una vicepresidencia izquierda. Consideramos que para caminar en España y en la política hay que estar equilibrado. Y eso solo lo consigues saliendo de la trinchera del odio y de la polarización donde nos han metido. La líder política alicantina, que se presenta como número uno al Congreso de los Diputados por Granada, ha mostrado su deseo de resultar ser un partido bisagra para ser decisivos en la formación del próximo gobierno. Nosotros, si conseguimos ser llave de gobierno, que es nuestro objetivo, y de nosotros depende el próximo gobierno de España, queremos que los españoles tengan muy claro que se habrá conseguido un logro extraordinario. El próximo gobierno de España no dependerá ni de extremos, que ya hemos visto a dónde nos llevan, ni de fuerzas políticas que tienen en común el odiar a nuestra nación. Macarena Olón ha criticado el trato que el gobierno de España ha dispensado a la provincia de Alicante históricamente y también ha criticado la situación en la que se encuentra ahora mismo la ciudad con los cortes de tráfico por las obras en el frente litoral y en el centro. La semana pasada llegó Alicante desde Madrid, porque había estado en Antena 3 haciendo una entrevista y distintas entrevistas en medios de comunicación en Madrid. Tarde una hora desde la estación de tren hasta llegar a casa de mi madre, que está en el Cabo Huertas. Una hora por los cortes, por el tráfico, todo sucio, abandonado. Fernando Sepulcre hizo este lunes una entrevista cercana y sin tapujos a Macarena Olona durante el programa Sonfields del Poble, que se puede volver a ver en las repeticiones del programa que se emite durante esta semana en diferentes horarios y también en el canal de YouTube de 12TV.